Bueno, ha sido un asunto espantoso, ha reventado la red porque prácticamente todos los colectivos de mujeres se han dado a la tarea de señalar la omisión del gobierno del Estado, del Tribunal Superior del Estado, también de la Policía Municipal e inclusive de la Fiscalía Local en el caso de la niña que fue violentada por el querer encargado de recursos humanos de la Comisaría de Policía de Puerto Vallarta. Este fulano el 28 de julio fue encontrado en su auto, en su carro con una niña de 10 años a quien tenía desnuda y sometida y la policía lo detiene, lo presenta ante el juez del control y este pues inicia el proceso de detención. Y ahora resulta que un juez, el juez que tenía que dictar finalmente la resolución para vincularlo a proceso, lo dejó prácticamente en libertad, decidió no vincularlo por el delito de corrupción de menores y acusan que la Fiscalía del Estado falló en la integración de la carpeta de investigación y de esta manera un sujeto, un pedófilo milmente que es acusado y que se le encontró infragante en un caso de violación sexual infantil, que puede inclusive tener relación con trata de niños, de niña, en este caso puede ser dejado en libertad y además ser absuelto y sin antecedentes. Esto es lo que tiene a todo mundo enojadísimo. El Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo que tenían una carpeta de investigación sólida. Sin embargo, el juez de control y oralidad decidió no admitir la imputación por el delito de abuso sexual infantil en grado de tentativa, por lo que éste iba a salir en libertad. Así de simple, en grado de tentativa, pues si ya la había violado, ¿cómo es posible que pueden hacer ese tipo de acciones judiciales? Ayer la Unidad de Inteligencia Financiera decidió o actuó para congelar en las cuentas al juez. Y bueno, el escándalo es tal que ya se están revisando sus conductas de mucho tiempo atrás. No puede ser que el Estado esté presentando 65 casos de niños en condiciones similares de violencia sexual y hoy por hoy, pues es una gran omisión de los tres instancias, de las policías, por un lado, de las fiscalías, por otro, y del Poder Judicial. ¿Usted qué opina?